Juan y Juana Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo Y yo soy Juana Martínez Y estamos en Juan y Juana Vamos hoy a hablar sobre amor a primera vista Amor a primera vista Más comúnmente conocido como flechazo Causada por más de 100 tipos de factores externos Y condicionantes internos Yo pienso que tal vez pueda que exista No, es como que veas a una persona y de una te enamores Porque creo que debería tomar un poco de más tiempo Pero yo creo que puedes tener algo así como Como algo demasiado fuerte Como que ves a alguien y la primera vez que lo ves Y empiezas a sentir cosas Y quieres llamar su atención de alguna manera Ay, lo siento Ay, qué bonito pelo, me encanta Es como, no sé No sé si es mutuo, pero Creo que me acabo de dar cuenta de que Eres el amor de mi vida Yo creo que está mal formulado como el título Amor es como algo que se cosecha Si me entienden, no es como que puedas amar a alguien de repente Aunque yo sí he sentido muchas cosas por gente que apenas veo Y no podría ser como exactamente amor Y bueno, siempre pasa que quieres llamar la atención de esa persona Y tienes que cuidarte como mucho con eso Porque podrías estar quedando como un intenso o un acosador Imagínense ustedes en el papel de esa persona Y que otra persona les viniera a hablar de la nada Y se les notara como mucho Como que no todo el mundo realmente se enamora a primera vista Y si realmente lo llegas a experimentar Sería muy extraño que de repente llegues al día siguiente Y le digas como te amo O sea, va a ser como... Hay muchos factores que cuentan O sea, puedes encontrarte el amor a primera vez en una fiesta Pero luego conocerlo de día Y darte cuenta que todo fue un juego de luces Y que no viste realmente... O también muchas veces empiezas a tener encuentros de amores a primera vista Cuando tienes una abstinencia amorosa Ay, sí, eso es cierto Digamos, mi mejor amigo se enamora en un peaje O sea... Sientes que si alguien como que te medio quiere O cosas como por el estilo, como que te aferras O sea, es como... Tengo una abstinencia de amor increíblemente larga Y es como... Ya, o sea, estoy enamorada otra vez Porque quiero volver a sentirlo Entonces uno como que se capricha Sí, pero eso te pasa más como conociendo un poquito más a la persona Y no como... Ah, ese ya es de la maravilla No, sí, ya, es demasiado Como concluyendo todo Yo creo que no existe tanto así el amor a primera vista Sino personas adecuadas en momentos adecuados Creo que eso es todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Espero que sigan viéndonos en el resto de los capítulos Y que nos sigan en nuestras redes sociales Como... Y en las redes sociales En todas las redes sociales de Taggeados Está como Taggeados con doble G Y también nos pueden ver en la página de Caracol En www.caracoltv.com Y bueno, ya les estamos diciendo que estamos en todas partes Nos vemos en muy pocos días Los amamos Un beso Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!